Buenos días a todos los que nos ven en esta mañana. Tigres, ¿cómo están, tigres? Hacemos este en vivo para hacer constar el despliegue de fuerza policial en la manifestación del día de hoy. Es lamentable que la policía esté para defender fraudes y no esté para defender la real defensa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el Parque de la Industria hay muchas entradas. Corremos el riesgo de que cualquiera de ellas ingrese a realizar este acto fraudulento. Y esto es preocupante. El día de ayer la sección de Misco, la sección de Jalapa, varias secciones departamentales de la Facultad de Humanidades solicitaron. No, no solicitaron, obligaron a los estudiantes bajo amenazas a venir hoy a hacer presencia. A estar presentes hoy en el parque de la industria con la finalidad de venir a defender un fraude electoral. Los amenazaron con que no les iban a permitir entregar sus seminarios, sus EPS. Entonces, les obligaron porque les dijeron que si no iban a perder el semestre, que si no venían a participar, les podían cancelar el semestre completo o les iban a hacer perder la matrícula. El despliegue policial es preocupante para un acto electoral que es público, que violenta, en este caso, la autonomía universitaria. Y esto no es una causa cualquiera. Esto es una causa hecha por el grupo de Walter Mazariegos, que sin duda se ha prestado a un fraude realmente grave. Un fraude que, pues, quiere imponer a un rector de facto y que no sea democrático. Se han defendido de todas las maneras posibles tratando de justificar el hecho de que no acreditaron a los siete cuerpos electorales de oposición. Pero todos han sido desmentidos por los propios colegios, por la propia facultad de la facultad de agronomía, quien ha sido una de las mayores afectadas, ya que no les dejaron participar a los estudiantes ni a los docentes que ganaron esta elección. Entonces, vemos, ¿verdad?, el gran despliegue policial, que es preocupante realmente cómo las autoridades permiten que se dé esta situación. Pese a los llamados de manifestación, han llamado a grupos de choque, personas de las asociaciones económicas, de humanidades, no solo de la central, sino también de las sedes departamentales, de los centros universitarios, para crear un conflicto interno aquí. Todos ellos se encuentran adentro, resguardando a las autoridades. Resguardando este fraude electoral. No solo llamaron a estudiantes, llamaron a todos aquellos que pudieran garantizarles a ellos algún tipo de cuestión para este fraude electoral. Vemos, ¿verdad?, a todas las personas que se encuentran en este lugar. No son... No vienen de manera voluntaria. Eso ya quedó evidenciado el día de ayer. Muchos denunciaron y fueron amenazados, fueron amedrentados por las autoridades. Hacemos la denuncia pública de la señora María Teresa Terén, subjefa de la Facultad de Humanidades en la sede de Misco, quien se prestó a esto. Hay audios que lo demuestran, que demuestran la desvergüenza que tienen para exigirle a los estudiantes venir a manifestar. Eso no es posible en una universidad pública. No puede caber dentro de la razón de una academia real para el pueblo de Guatemala. Necesitamos también presencia de ustedes, de todos los que nos ven en este momento. Por favor, llamen a sus amigos, a los universitarios, a que se hagan presentes aquí para evitar este fraude, porque realmente es grave la situación que se puede dar y cómo es que ellos garantizan quedarse con la rectoría. Hay gente valiente, universitarios, que han venido a dar la cara, han venido a luchar por la universidad, han venido a hacer acto de manifestación porque no queremos un fraude. Aquí están nuevamente, los quieren dejar entrar obligatoriamente. Cuestionamos a los estudiantes que estén prestándose para un proceso fraudulento. Aquí hay maestros que se han formado en escuelas normales. En la parte interna hay también policía y grupos de choque, encapuchados, algunos combates con armas. Y eso es lo que queremos denunciar. Es una votación totalmente anómala que desean imponer a Walter Mazariegos como rector. No les importa a qué costo, incluso no les importa exponer a los estudiantes. No les importa exponer a nadie, a la sociedad civil, para este acto. Estas son personas que vienen de la Facultad de Humanidades. Nuevamente, decir que están aquí para apoyar a Walter Mazariegos. Obligados, por supuesto, acarreados. Esa es una vergüenza para la Universidad de San Carlos de Guatemala que la Facultad de Humanidades se preste a este juego malicioso, perverso y desvergonzado. Solicitamos, por favor, a todos los universitarios, a la sociedad civil que aman la Universidad de San Carlos de Guatemala a venir a manifestar, a hacer acto de presencia al parque de la industria para evitar que se den más estos actos. No podemos perder la única universidad pública la cual nos garantiza la educación superior. pero la educación superior no puede darse bajo la amenaza bajo la coacción bajo ningún tipo de este tipo de obligaciones que están haciendo hacer al estudiantado de las universidades. La policía aboga No sabemos cuál es la demanda que ella sabe. No sabemos cuál es la verdad. Entonces, no, estamos malos. No es eso, no es eso. Nos levantamos ahora. ¿Qué país le vas a dejar a tus hijos? Acá lo que hay es una vergüenza de la información. No se puede. No podemos estar aquí. Como lamentablemente ya tienen un derecho a la pandemia y si ustedes se lo ven... No se puede. No se puede. Pero a la larga se están poniendo igual como los otros que están... No, no, no. A la larga no. Si ustedes le dan el paso a los que van a votar ustedes están imitando lo mismo que están... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No tienen por qué votar porque los nuestros no van a votar! Se están quitando nuestro derecho a votar. ¿Algún tenemos derecho a que nuestros electores voten? Se están quitando la democracia, ¿ya? Entonces, esto no es democracia. Aquí lo que hay es tranza de esos culeros. Entonces, al final no podemos permitir este tipo de cosas, ¿ya? Y si ustedes están a favor o en contra, sabemos que sigue Gómez, pero no se puede. Hay mujeres presentes, hacemos constar que hay mujeres haciendo presencia, manifestación. Y parece que quisieran, pues, obligar, ¿verdad? Señalan. Tienen que dar la aceptación. Todo el proceso está viciado. Hasta que no se hagan la orden de trasparence, no van a haber elecciones aquí. ¿Cómo estás? Bien, estoy en buen envío. Ah, perdón. Vemos, ¿verdad? Presencia. Solo me muestra su nombre, por favor, lo tapa su celular. Sí, pero tiene que mostrar, ¿no? Por obligación, tiene que mostrar, por ley. Tiene que mostrarme su nombre. Usted es un policía, un oficial. Entonces, le pido que quite su celular solo para ver. No, puede mostrarme su nombre, por favor. Tapa el celular, dice mi nombre. Sí, y por obligación tiene que... No, es libre de grabar. No puedo grabar. Sí, pero necesito su nombre. ¿Cuál es su nombre? No, no, tengo pena. No le digo nada a nadie. Gracias. Gracias. Hacemos constar, ¿verdad? Que la policía está apoyando un fraude. No, 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 no. Están llamando a mujeres para desalojar a los manifestantes un derecho humano. Acaban de oír al señor Erling Godínez llamando a mujeres para poder desalojar a los manifestantes. Es una vergüenza que se presten a este tipo de juegos. Vemos también ya a la gente lista para el desalojo con armas para enfrentar a los manifestantes. Son armas para tirar lacrimógenas. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Solicitamos a todos los que ven este en vivo, por favor. convocar aquí al Parque de la Industria para hacer resistencia el día de hoy en contra de este fraude electoral que se quiere llevar a cabo nuevamente pues hacer constar de que la Facultad de Humanidades se prestó a convocar a los estudiantes a exponerlos el día de hoy bajo obligatoriedad amenazándolos con hacerlos perder el semestre no entregar sus seminarios su EPS hay videos, hay audios que hacen constar tal cuestión este fraude se viene fraguando desde el año pasado desde que agarran preso a dos personas del Consejo Superior Universitario el rector Murphy Pais y el ex rector Eduardo Galvez Estuardo Galvez lo cual pues aprovechó este grupo para iniciar a fraguar un fraude en contra de la universidad en donde impusieron ellos a sus autoridades en todas las instancias en todos los momentos en todos los lugares para poder permitir este fraude el jefe de jurídico el secretario general el rector incluso en donde pues evidentemente evidentemente pues hacen una estructura que permite ir optando a la universidad y así pues se lanza el señor Walter Mazariegos como candidato a la rectoría pero no de manera legal recordemos que no cumple ni siquiera con los requerimientos mínimos para ser rector cuestión que están dispuestos los consejeros la mayoría de los consejeros a omitir para permitirle ser rector pese a que las elecciones la convocatoria indicaba que podían inscribirse cuerpos electorales hasta el 18 de marzo